que viven en todos lados viven en todos lados pero el punto que yo quise marcar es el tema de olvidarse de tu lugar natural, que es la casa donde estás con Hashem, que es la tierra de Israel, es el lugar de tu nación de tu pueblo, de tu familia ahora, lo del 20% después lo vamos a ver porque eso es un midrash, ¿está bien? es un midrash que dice que salió solamente el 20% hay que analizar no tengo un pazuca así, la verdad que vemos que como que todos salieron pero está interesante la idea esa del midrash que quiere decir, que también está hablando de que había asimilación ¿está bien? admitir, admitir admitir todos muy bien, perfecto, ¿hay alguna mano más? ¿una pregunta más? voy a la tercera perfecto vamos a la tercera opción tercera si puede ser o sea la familia ¿qué misbot tenía la familia? tenían la tradición de Abraham y Isaac y Jacob lo que Abraham y Isaac les enseñó tenían las misbot de la humanidad pero eso sería como misbot de toda la humanidad pero había algo específico de la familia teníamos una misbot específica de la familia que Dios se la entregó a Abraham y ahí pasó a Isaac y pasó a Jacob ¿cuál era? la de hacernos el brit milá el brit milá era como algo bien típico de esta familia que es un pacto con Hashem y nosotros vamos en el camino a Hashem ¿y cómo lo sellamos en el cuerpo? con el brit milá o sea que era algo absoluto hacer el brit milá la pregunta del millón es si todos esos 200 estuvieron en Egipto 210 años obvio que al principio estábamos bien estaba Joseph con los hermanos dijimos que era más o menos unos 100 años pero la esclavitud no empezó ahí la esclavitud empezó más o menos después de 100 años la pregunta es ¿por qué? puede ser que con el tiempo dejaron de hacerse el brit milá dejarse de hacer el brit milá es como una misbot que resume todo ¿entienden? era la misbot que resume nosotros somos el pueblo que queremos en Dios y cómo lo sellamos con el pacto entonces si no me hago el brit milá si dejo hacer el brit milá es como que estoy desconectándome de Hashem ¿se entienden? ¿tenemos algún versículo del Tanaj o de la Torah que lo pueda demostrar si pasó o no pasó? acuérdense que a mí me gusta siempre no especular o sea yo puedo dar muchas posibilidades de interpretaciones pero puede ser un invento la idea es que esté demostrado de los Pesukim tenemos en Yoshua capítulo 5 lástima que no a ver si lo citamos lo pusimos de memoria a ver ¿quién me tengo en este? está bien bueno lo voy a decir de memoria lo voy a decir de memoria está bien si no me equivoco es de Yoshua capítulo 5 cuando salimos de Mitzrayim mire lo que pasó toda la generación que nació en Egipto en el desierto no tenía abrir milá ¿está bien? toda la generación que nació en Egipto no tenía abrir milá pero eso no es un pecado porque estaban exentos del momento que estás en un viaje y no sabís y vas a seguir porque en el desierto viajábamos cuando Dios decía viajábamos ¿no? la columna de Nubesá entonces hasta que no llegas a un lugar y te estableces estás exento por eso la generación que nació en Egipto que nació en el desierto no tenía abrir milá en el desierto cuando llegan a a Israel lo primero que le dice Dios a Yoshua van a justo llegan en la época de Pesach justo van a festejar la misma de Pesach que es la salida de Egipto y que y justo entraron en Israel que mejor porque nos sacó de Egipto para entregarnos a Israel entonces dice que tenían que hacer el Corban Pesach pero para hacer el Corban Pesach tenían que tener abrir milá y ahí dice que Yoshua les hace a todo a Israel abrir milá ¿y por qué les hace abrir milá a todos? porque no porque toda la generación que había nacido nueva no tenía pero ahí dice algo interesante dice que le hizo todo el abrir milá por segunda vez por segunda vez ¿cómo se puede hacer abrir milá? primero no es que no es que a esa generación se lo hizo por segunda vez porque esa generación no tenía ah pero dice segunda vez otra cosa es imposible hacer abrir milá dos veces del momento que se cortó el prepucio se cortó ya está no hay hacer abrir milá dos veces si quieren puede decir una persona a veces que se convierte o ya tiene abrir milá y pasa la conversión se acostuma a hacer tipad dam es una gotita de sangre eso no se llama hacer abrir milá dos veces eso es algo simbólico para decir cómo está en el pacto pero abrir milá dos veces no se puede hacer nunca entonces ¿qué quiere decir el Pazuc? al decir por segunda vez se hizo abrir milá todo a Israel yo entiendo así por segunda vez entonces hubo una primera vez que se hizo abrir milá a todo a Israel ¿cuándo? si cada uno se lo hacía siempre en su familia siempre siempre tenían abrir milá pero acá dice que es la segunda vez que se hace a toda la nación nosotros no sabemos cuándo es pero podemos descubrir cuándo habrá sido y lo más lógico de decir es que cuando ya hay nación y cuando hay nación ya somos un pueblo grande y pueblo grande éramos cuando salimos de Egipto y cuando salimos de Egipto habría que hacer el Corban Pesach y el Corban Pesach dice ahí que el que no tenía abrir milá no se podía hacer el Corban Pesach entonces acá tenemos la respuesta todo a Israel que no tenía abrir milá no digo todos todos no, 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 no seguro que había algunos que sí tenían vamos a decir según la tradición dice que la tribu de Leví la tribu de Leví guardó el abrir milá pero en general a Israel no guardó el abrir milá y por eso antes de salir de Egipto eso tuvieron que hacer y por eso cuando entran en Israel dice esta es la segunda vez que toda Israel se hace la primera vez que toda Israel se hizo fue antes de salir de Egipto y la segunda vez que toda Israel se hace es esta nueva generación que no tenía pero entonces si se hicieron abrir milá antes de salir de Egipto eso significa que mucho tiempo no se hicieron abrir milá bueno y ¿qué me responde nuestra pregunta? acá está nosotros preguntamos ¿por qué vino la esclavitud? y bueno la esclavitud no viene sola si viene la esclavitud es que Dios no te está protegiendo y bueno ¿y por qué Dios me tiene que proteger? y si vamos en el ah muy bien Yeshua capítulo 5 versículo 6 al 8 muy bien tengo el Tanaja pero lo que ahora que el Rav Guiton está dando clase está bien no creen ¿no? Yeshua de 5 6 a 8 entonces le hice de nuevo se me fue se me fue un segundo ah si Amisrael no guardó el Brismillah que es la única Amisrael que teníamos que habla de creer y confiar en Dios y estar con Dios eso significa que Amisrael se estaba bastante asimilado o sea no es solamente el tema de que nos olvidamos de la tierra de Israel también nos olvidamos de Brismillah ah si nos olvidamos de Brismillah es como que estamos viviendo casi como egipcios ¿está bien? no digo 100% porque después vamos a ver que hay muchos méritos y por esos méritos salimos pero pero no guardar Brismillah es una asimilación bastante grande es una amistad básica y tenemos base en Sefer Yoshua de que no guardaron Brismillah también podemos ¿de dónde lo podemos deducir de la Torah? que la Torah marca mucho que si no no podés hacer el Corban Pesach si no tenés Brismillah ¿para qué lo dices? si todos tienen Brismillah no porque había muchos que no tenían Brismillah o casi todos entonces tenían que hacer Brismillah y hay quien dice que por eso cuando agarraron en Alimalito lo agarraron en el día 10 y lo guardaron hasta el día 14 y el día 14 había que hacer los Corban dijeron ¿para qué? esos tres días en el medio tres días para que se hagan el Brismillah y se curen y ya el 14 ya están sanos y van a salir de Egipto entonces como que esos días lo dio para que se hagan el Brismillah hay otro lugar más que dice que cuando no tuvimos la que no guardamos el Brismillah miren como lo llaman lo llaman la abominación de Egipto ¿por qué llamarlo abominación de Egipto? lo llaman abominación porque no cuidaste el precepto ¿y por qué de Egipto? porque no porque estás viviendo como un egipcio que no tiene Brismillah por eso la abominación de Egipcio es no tener el Brismillah esa es la abominación ¿se entiende? entonces tercer motivo a Misrael se empezó a asimilar pero bastante hasta tal punto que no cuidaron la única Misva de la familia que era la Misva de Brismillah y por eso estábamos desconectados de Dios y por eso pudo venir la esclavitud ¿qué les parece esta respuesta? es un poco más ¿no? es como que una suma a la otra la pregunta es si es contundente o alcanza o no alcanza ¿está bien? es casi casi la más fuerte pero a lo mejor podemos buscar algo más ¿hay alguna pregunta de esta respuesta? Shalom, la vino Jaime Jaime, te escucho mira si por la viste cuando Moshe se fue al desierto a tierra de Yetro y nacieron sus hijos él no lo pudo hacer a la virilidad muy bien y entonces claro tiene bastante similitud con lo que usted dice claro o sea al final justo de la paraya esta paraya Shemot que Moshe no le hizo al segundo hijo Brismillah está yendo para Mitzraim a sacarlo de Mitzraim ¿a ese episodio te referís? sí, sí, sí y en ese momento como que casi se muere Moshe casi se muere Moshe ¿por qué? no le hizo Brismillah al hijo ah bueno entonces sí o sea que sí es algo gravísimo a los ojos de Hashem y más si es Moshe Rabenu ahí explicamos bueno cuando lleguemos a la plegada explicamos que Moshe pensó bueno como estoy corriendo y estoy de un lado al otro no tenía tiempo pero Dios dice para, para vas a sacar a los judíos de Mitzraim y si tu hijo sin Brismillah no tiene sentido esto es lo contrario de lo contrario con esto explicaríamos la gravedad que tiene no tener Brismillah e imaginemos no toda una nación entera 20, 30, 50 muchos años sin hacerse Brismillah eso habla de un un principio de asimilación total y si tenés una asimilación total entonces no tenés una protección divina porque estás asimilada perfecto claro muy bien alguien quiere preguntar algo de esta respuesta voy a la cuarta si familia si escucho familia Marchena escucho bueno Rav si si me pregunta a mí en lo personal yo pienso que si que si que es suficiente motivo si porque porque ellos se multiplicaron y y ellos y ellos salieron de Goshen donde donde ellos como le explico ellos digamos que en Goshen se mantenían como como una nación pero con su cierta identidad se salen de eso se salen de eso se salen de eso empiezan a vivir en otra como con todo Egipto a principio a principio se salen bien porque tenían trabajo todo después los esclavizaron las preguntas porque vino pero de repente claro se olvidan de eso Brimila sería la identidad mínima de tu nación y si no tenés esa idea mínima de identidad entonces no estás conectado con Dios si no estás conectado con Dios y bueno puede pasar cualquier cosa por eso alcanzaría nada más que eso nada más que ahora van a ver a qué quiero agregar que el Brimila sería como una una misma práctica que habla de algo más interno y que ese punto más interno es el punto central que acá nosotros estamos buscando que si hay desconexión y bueno entonces las cosas malas pueden pasar perfecto muy bien hay otra manito o puedo seguir a la cuarta muy bien puedo voy a la cuarta cuarta respuesta a mí es la que más me convence claro porque van a ver a ver qué les parece está escrita en Ezequiel en Ezequiel Ezequiel capítulo 20 del versículo 1 al versículo 8 ¿está bien? y ahí nos relata que Dios envía a a los profetas como el profeta a sacar a los judíes de Mitzray y como que le dice le dice dejen la idolatría dejen esas cosas que tienen ahí ¿cómo dejen la idolatría? ¿de qué idolatría me está hablando? ¿de qué idolatría me está hablando? dice que la dejemos entonces acá Ezequiel capítulo 20 contundente me está enseñando algo que yo no sabía porque la Torah no lo dijo no quiso matar la mancha oscura pero acá hay una mancha oscura a Mitzray él está haciendo idolatría y no solamente dice eso en Ezequiel va más allá dice y le dije déjenla que los quiero sacar de aquí y le contestan no la vamos a dejar ah no este es el colmo o sea no solamente que haces idolatría sino que estabas tan apegado a esa idolatría que no la querés dejar ah no entonces Dios dice en ese momento dije lo voy a destruir acá pero dice pero no lo hice para que no se profane mi nombre porque si no al abrir a cabo somos la familia de Abraham y de Jacob y Dios le prometió a Abraham y de Jacob que su descendencia iba a ser una nación grande los iba a sacar y le va a dar la tierra a Israel y si ya ahora los mato a todos porque en verdad se lo merecen porque están haciendo cosas graves entonces ¿dónde está la promesa que hice? pero dejen ese punto eso es lo que nos salvó y hay muchas más cosas que nos salvaron acá no hablé de los méritos hay otros méritos acá estoy analizando por qué vino la esclavitud ahora yo no digo que tenga un versículo que diga no encontré un versículo que diga la esclavitud vino por esto porque si encontré si había un versículo que dice que la esclavitud vino por este pecado ya está no tenía que hacer tanta indagaba descubría el versículo y se los decía si tengo un versículo así perfecto pero la verdad que no hay un versículo así de qué día por qué vino el castigo pero si eso es lo que hicimos en la clase lo que estamos haciendo nosotros sabemos que Dios maneja el mundo con justicia entonces la pregunta nuestra es si Dios maneja el mundo con justicia por qué Dios permite que el faraón nos haga esto y si Dios permite que el faraón nos haga esto siempre puede haber respuestas de que Dios nos viene a enseñar algo eso no lo quita pero Dios nunca va a hacer que te hagan una atrocidad algo grave que te maten si vos estás todo perfecto con Dios eso no tiene sentido a menos puede ser que no estés todo perfecto con Dios y a menos y aquí va que tengas un pecado grande porque si es un pecado menor no me justifica el tema de la esclavitud pero si es un pecado grande sí y a qué punto llegamos acá y acá está la respuesta me parece ¿no? dice la Torá no dice que bueno déjame acá y Ejezkel nos dice que Amisrael estaba haciendo idolatría ah bueno si Amisrael estaba haciendo idolatría no estamos conectados con Dios para nada y y agreguemos idolatría no es un pecado menor es el peor de los pecados en contra de Dios ¿no? en contra de Dios no en contra del prójimo en contra del prójimo las cosas más graves son el asesinato el adulterio pero en contra de Dios la idolatría es lo peor a los ojos de Hashem entonces si estaba si toda Amisrael estaba haciendo idolatría veo que si estaban un poco metidos en eso porque dice que dijo déjela y no la querieron dejar que si están metidos en eso entonces esto tiene esto está está basado también si si cierro y cierro y salud tienen que cierro la puerta si apagó todo entonces vienen los jajamim y nos dicen que el pueblo de Israel estaba sumergido ¿se acuerdan? en 49 niveles de impureza no tengo un pasuco así no es un pasuco es una es una frase de jajamim de jajamim pero esa frase de jajamim ¿de dónde la sacan? o sea ¿es un invento? no es un invento a mí me parece claro que lo sacan de acá de Jezkel ¿qué quiere decir 49 niveles de impureza? dicen faltaba un puntito más un puntito más y si caíamos en eso ya no podíamos ser salvados y después traen 49 niveles del hombre ¿vieron? pero no importa lo que quiero decir es que si me dicen que estaba sumergido tanto tanto en impureza ellos lo sacan de algún versículo porque todo sale del Tanaj y está claro que estábamos haciendo idolatría entonces estábamos haciendo idolatría y estábamos desconectados de ayer de nuevo no hasta que ni siquiera ni siquiera creemos el existente de Dios eso no dije no dijimos eso eso es lo que quiere decir 49 y no 50 o sea un mínimo un mínimo un mínimo de creer en Dios siempre estaba pero se puede también un mínimo creer en Dios y hacer idolatría y crees en otros dioses también o este Dios me da esto este Dios me da esto está el Dios del amor está el Dios de la virilidad el Dios que te da abundancia el Dios que te da hijos como que había muchos dioses en Egipto y cada Dios representaba algo y ellos vivían en esa cultura en esa cultura asimilaron esas ideas y esas ideas como que ciertamente las tomaron al tomar esas ideas no estás conectado con Dios al no estar conectado con Dios y aquí viene la respuesta no es seguro que ahora alguien te va a esclavizar porque no siempre que nos desconectamos de Dios nos esclavizaron pero si hay alguien que le interesa esclavizarte y no estás conectado con Dios no tenés protección eso es lo que estoy explicando ¿entiendes? y por qué no tengo la protección también podía pasar que ese paro no se le ocurra hacernos cosas malas y no necesariamente nos vendría algo malo pero el momento que él me quiera hacer algo malo y yo no tengo ningún escudo y no tengo ningún escudo porque me estoy portando mal eso malo puede pasar entonces pero eso es algo muy malo y bueno pero el pecado también tuyo era muy malo entonces el pecado muy malo castigó muy malo y bueno entonces esta sería la tercera respuesta de las que nos convencieron la primera dije no ¿se acuerdan? después trajimos tres una fue la de olvidarse de Israel otra fue se olvidaron del Brimila y no se lo hicieron nunca no se lo hicieron menos la tribu de Levi que se mantuvo y también en eso puedo decir y aquí es que Amisrael terminó sin idolatría acá también puedo decir menos la tribu de Levi que se mantuvo lo vemos en Moshe Aron, Miriam pero la gran mayoría no entonces si la gran mayoría no se mantiene en lo más básico que es creer en Dios y creer en Dios es la misma más importante como decimos en los tres del principio de fe el que no cree en Hashem pues no cree en la unicidad de Dios queda fuera del pacto o no tiene parte en el mundo venidero porque no crece entonces seguro que pueden pasar cosas malas ¿se entendió la última respuesta? la última respuesta es que caímos en la idolatría ¿qué les parece? y está basada en el Pazuc y en Hezkel 20 lean del versículo 1 al versículo 8 lo dice entonces digo algo más y ahí escucho si tienen preguntas es interesante que la Torah no lo diga literal yo tengo mi respuesta es que la Torah cuando habla de cómo salimos de Mitraim eso es una mancha muy grande eso que nos pasó pero quiso ver quiso mostrar más lo positivo no quiso mostrar tanto lo negativo a pesar que lo negativo existió pero pero también hubo positivo y por eso positivo salimos de Mitraim que yo no hablé en la clase de hoy en la clase de hoy o por ahora no hablé no hablé de lo positivo pero lo negativo era negativo y como la Torah quiere hablar de lo positivo pero la Torah lo insinúa si quieren lo insinúa por ejemplo en el sacrificio de Pesaj en el Corban Pesaj dice hasta que no hagan el Corban Pesaj no salen de Mitraim y por qué había que hacer un Corban Pesaj para salir de Mitraim por qué había que sacrificar ese animalito y si no lo sacrificaba toda la familia de Israel todas no había una que no podía no hacerlo si no lo hacías no salías y es claro porque eso era una deidad egipcia y si no lo sacrificabas es porque creías en eso y si crees en eso no salís de Egipto o sea ahí está insinuando porque hay que sacrificarlo y fíjense que se conecta con la misba de Brimila que la misba de Brimila también es una misba de 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 en Dios para ser el Corban Pesaj tenés que tener Brimila Brimila es una misba de confío cien por cien creo en Dios y Corban Pesaj es una misba que dice creo en Dios y no creo en otros dioses como diciendo algo así entonces la Torah ahí lo está insinuando otro 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 punto que lo insinúa para mí también es que cuando recibimos la Torah a los 40 días y se hizo el Becerro de Oro y bueno no sale de la nada eso ¿cómo terminamos en un Becerro de Oro? significa que esas ideas todavía estaban puedo decir que también el Eder Ra o otras naciones que vinieron con nosotros trajeron más esas ideas pero ahí no hay no hay una insinuación del Eder Ra está hablando de como que a Israel cayó la idolatría del Becerro de Oro o sea que si cayó no es de la nada debe ser que eso estaba y tenemos otro Pazuc de la Torah que dice que no hagan Corbanota los Seirín y ahí es como como una cierta idolatría o sea esa idolatría estaba en Egipto no es que no estaba toda esta respuesta me parece que es la mejor o sea no es que las otras dos no eran suficientes sino que una trajo a la otra y la otra trajo a la otra nada más que esta mejor mejor es la respuesta que más como convencería en tema justicia divina porque nos vino algo tan grave porque si yo demuestro que que el pecado es muy grande entonces la justicia es clara entonces si también llegamos a tratar el punto y bueno pero también las otras dos también iban contestando o iban abriendo el campo muy bien a ver hay alguna pregunta primero si se entendió la última respuesta y si hay alguna pregunta a ver hay alguna pregunta o no está clara la última bien es convincente me parece que es convincente fenómeno familia Esquivel escucho la pregunta y sigo sí Charon respecto al tema de por qué se llegó a la esclavitud la enseñanza había dicho que de la parasha pasada que Jacob antes de fallecer por no igual le iba a explicar por qué iban a venir todos los sufrimientos no estaba ahí también la causa de la esclavitud así como estaba también la causa de la yoada y todo yo pienso así ahí fuimos a un pasuk del final de la pera de Bayegi que dice que Jacob les iba a contar lo que iba a pasar en la jarita y a mí en el final de los tiempos y como que se nubló el Midras dice yo lo explico así yo no lo veo yo explico que que Jacob les iba a decir a las tribus lo que en el final de los tiempos no es en el final de los tiempos del Mashiach hice un shivur de Parashatayagú si quieren lo pueden escuchar sino lo que iba a pasar con las tribus cuando entran en Israel qué les iba a pasar a ellos cuando tengan que entrar en Israel entonces así lo veo no veo que iba a decir el porqué de todos los sufrimientos no me parece que Jacob es verdad que Jacob sabía que al fin y al cabo iban a pasar cosas malas pero las palabras que Jacob le dice a cada una de las tribus no vi que no habló nada del tema de esclavitud en Egipto no habló nada todo lo que habló fue cosas o de cómo eran ellos y cómo tienen que mejorar o qué iba a pasar cuando entren en Israel eso es lo que Jacob les quiso decir así que ahí no no veo que Jacob entró en el tema ese según mi humilde opinión ¿está bien? ¿está bien? ¿te contesté? ok, Rafa Rita, ¿qué decís? sí, Rafa cuando la Torah se refiere a la idolatría porque tengo entendido que no es nada más a otros dioses sino también todo lo que anteponemos a Dios cuando vienen castigos fuertes es porque la idolatría es específicamente a otros dioses o es todo lo que involucra es anteponer cualquier cosa la familia lo que fuera espera, espera vamos a decir una cosa es idolatría literalmente hablando literalmente hablando es que de repente no creo en Dios y si no crees en Dios es lo peor es no creer en la verdad absoluta o creer que la luna es un Dios el sol es un Dios o hoy di una clase del año nuevo que en verdad el año nuevo no existe en el judaísmo o sea existe Rosh Hashanah pero no primero de enero ¿está bien? y que también esa cosa hay cosas que vienen de la idolatría ahora la idolatría neto es arrodillarse o creer en eso o rezar en eso ese pecado es el más grande el más grande y es el pecado que podría traer como consecuencias castigos drásticos ahora podemos seguir pero Rita vos me podés decir bueno pero a veces cuando antepongo valores digamos el valor trascendental es Dios pero hay otros valores como la familia es muy importante pero uno pone el valor trabajo como lo más importante vive para trabajar y se olvida de los valores importantes hice como una idolatría del trabajo a nivel enseñanza está buenísima es verdad y no está bien lo que está haciendo pero no voy a decir que ah entonces me va a venir el castigo más como como la muerte por eso o algo un castigo no porque eso es una forma linda de enseñar algo pero no es que dice idolatría al trabajo nada más que está mal que ponga el trabajo como el valor superior porque no es el valor mayor a nivel moral o a nivel explicar escala de valores está bien enseñar que eso es incorrecto sí pero no como pero no amerita un castigo tan drástico para que amerite un castigo drástico tiene que ser un pecado exacto drástico según la Torah está bien entonces de nuevo de nuevo o como lo que dicen uy el que es fanático del fútbol hace idolatría es una manera de decir como que no tenés que ser fanático del fútbol y eso sea lo más importante pero no es que si es fanático del fútbol es igual idólatra entonces ahora le tiene que venir la es exagerado ¿entendés Rita lo que quiero decir? sí le entiendo gracias tomar las cosas o sea el nivel exacto lo que vale cada cosa ahora yo enseñando un shiur una clase enseñar eso perfecto y puedo hablar de manera porque es la manera de enseñar un valor pero cuando vamos a a justicia divina ahí tengo que ser estricto en lo que digo no no o sea no por un pecado menor voy a o sea no voy a decir que un pecado menor es sinónimo de un pecado mayor y entonces a ese pecado le venga un castigo tan drástico no eso es exageración pero si o sea si yo encuentro un castigo grande y encuentro que esa generación había muchos asesinatos está claro el castigo grande que viene porque el asesinato es lo más grave que existe entonces no voy a tener duda en la justicia divina o si de repente hay incesto y adulterio y cosas muy muy graves si de repente veo un castigo no voy a tener cierta duda en por qué el castigo fue tan drástico porque yo entiendo que a los ojos de Dios eso es gravísimo entonces si el pecado es grande y el castigo es grande es claro no tiene lógica a pecado chiquito o castigo grande porque Dios es justo y sabiendo más que Dios es misericordioso entonces ahí no entra pero puedo decir pecado pequeño está mal mejora tampoco lo voy a poner ¿se entendió lo que quise decir? Sí, Raph gracias por la aclaratoria gracias perfecto perfecto muy bien alguien más quiere preguntar algo más de esto entonces resumo y paso la conclusión Jaime disculpe Jaime yo quería hacer una pregunta sobre la medicina o sea sobre el médico que autoriza a un niño que nació que no se puede hacer la brit milán o sea ¿qué autoridad puede tener un médico que lo que ordenó Hashem? o sea ¿cómo lo puede pasar sobre el mandamiento? Bueno entras en una lajada más específica pero te la contesto en el judaísmo también en el judaísmo es importantísimo lo que dice el médico porque el médico entiende de cómo funciona la salud del ser humano y una enfermedad entonces en el judaísmo no estamos en contra del médico siempre que sea un médico temeroso de Dios y que cree ¿está bien? pero es un médico ahora sí rige porque si el chico está amarillito y o el chico no coagula bien la sangre y ahora vamos a decir bueno hagámoslo y mirá igual no importa confiamos en Dios hasta el final no ¿y qué? puede morir desangrado no no ahí la alajada dice la alajada judía dice que tenemos que escuchar al médico la alajada dice que tengo que escuchar al médico si el médico dice el chico está sano 100% se va a hacer el milagro pero si el médico dice todavía no está sano todavía está enfermito es peligroso entonces tengo obligación de escuchar al médico de nuevo mejor que sea un médico temeroso de Dios ¿por qué? porque hay médicos y va a decir ah la Torah dice eso entonces yo le voy a decir así para que no se lo haga bueno pero eso no es un médico verdadero no está diciendo yo digo que le importe la palabra nada más que medicamente hablando él dice el chico no está sano entonces en ese caso no se debe hacer o sea no es desconfiar de Dios ir a un médico en el judaísmo nos obliga ir al médico ¿entiendes Jaime? no va en contra nada más que no sea un médico cofer hereje pero si es un médico bueno y no es que tiene algo malo en contra nada más que él ejerce medicina y él te dice lo que la medicina dice eso es correcto eso no está pero en ese caso sería una un médico que sea practicante de la Torah pero muchas veces en los hospitales no siempre no 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 es no es obligación que para que el médico que el médico que te dice todavía el chico no está sano sea un médico practicante de la Torah no lo que sí es necesario primero es necesario que sea un médico que entiende perfecto de medicina y él y 100% entiende de medicina y te dice todo lo que estudió y él dice este chico como está ahora no está sano si ustedes quieren hacerle brimilá lo que ustedes me explican que es de brimilá es peligroso porque todavía no está sano es parte es parte de la ley judía eso no está en contra de la ley judía y la ley judía dice que hasta que el médico le da el ok no se hace entonces sí tengo que confiar en el médico ahora de nuevo yo cuando te dije pero no un médico que a lo mejor a propósito te dice que no porque sabe que el judaísmo dice que hay que hacerlo y él a propósito te dice que no entonces no eso no lo dice por medicina eso lo dice por contrera yo te he hablado médico simple que no tiene ninguna contra nada más pero la alajama dice que para que el chico por algo hay alajó que el chico si está amarillito no se hace brimilá y por ahí hay alajó hasta que los médicos no dicen que está bien no se hace brimilá porque puede ser groso y peligro de la vida prevalece a la misma de la brimilá primero está la vida en cualquier momento si se llega a cortar el zoom entran de nuevo está claro si se llega a cortar el zoom en dos minutos entramos de nuevo te contesté Jaime si Rabino muchísimas gracias entonces resumiendo todas las respuestas la respuesta de que Abraham desconfió y por eso Dios castigó al hijo no no existe algo así Dios es misericordioso Dios no castiga al hijo por el padre la respuesta que nos olvidamos de la tierra de Israel es buena para empezar ese es el principio de la asimilación la respuesta que dejamos de hacernos de brimilá wow sigue el tema de la asimilación ni siquiera la misma básica que teníamos y la tercera respuesta que llegaron a la idolatría es contundente si hicimos idolatría no estamos 100% con Dios y si no estoy 100% no no estoy 100% estoy bastante lejano a Dios y si estoy bastante lejano a Dios entonces se abren las puertas para que cualquier mal me venga ¿por qué? no necesariamente pero no tengo protección al no tener protección eso puede funcionar puede ser que yo me proteja y no me agarre pero puede ser que funcionar porque él tiene mucho poder porque el emperador el faraón de Egipto tiene mucho poder nosotros somos un pueblo y bueno y nos agarró nos agarró y nos agarró entonces la esclavitud te agarra y te atrapa porque no tenés mérito que te defienda y ahí no había mérito entonces no vino porque sí la cosa ahora que Dios se lo haya dicho Abraham Abinu de antemano ese es otro tema porque Dios sabe todo pero Dios sabe todo y Dios sabía que a Misrael en eso iba a pecar y bueno y por eso iba a venir el castigo pero también Dios sabe todo y si nos vamos a portar bien no te va a decir te van a esclavizar porque no iba a pasar eso nada más que como Dios el saber de Dios es otro tema ¿está bien? pero no es que eso me condenó es que ahí a Misrael como pecó ¿está bien? bueno ¿está bien?